En otros temas, en la época prehispánica el Temazcal era considerado el baño de los dioses. Pues bien, a una hora de la Ciudad de México, en el municipio de Amecameca, se encuentra un lugar mágico, un paraíso para nosotros los terrenales, la UMA Temazcal. Enclavado en las faldas del Istatzihuatl, el bosque de más de 80 hectáreas cuenta con árboles centenarios de pino, encino y oyamel, que inspiran no sólo a admirar el espectacular paisaje, sino también a cuidarlo. El propósito de esta UMA es preservar el entorno, su bosque. No queremos que la mancha urbana termine con este pulmón. Y ofrecer a la vez un espacio para todos nosotros de recreación, descanso y de ecoturismo. Al tener la categoría de unidad de manejo ambiental, es obligación conservar y fomentar el respeto hacia la naturaleza, el cuidado de los árboles, plantas y animales, como el venado cola blanca, el teporingo o zacatuche y la zorra gris. Para poder mantener este lugar, principalmente requerimos de que el lugar se vuelva sustentable. Y esto va a ser a través de la visita de la gente. Y esto lo hemos estado promoviendo a través de reuniones, integraciones, ya sean de empresas o de las escuelas. Nosotros estamos promoviendo que este lugar, poco a poco, se vaya conservando. Pero no solo esto. La UMA Temazcal busca que los visitantes enriquezcan sus conocimientos sobre la protección de los recursos naturales a través de un programa de educación ambiental. Y aún cuando estamos en el bosque, podemos contar con servicios como es servicio médico, restaurante, podemos acampar, podemos ofrecer a nuestros visitantes un lugar para descansar o recrearse, o también para las empresas que organicen sus cursos de capacitación. Además, se realizan recorridos por senderos con guías especializados, donde se muestran los diferentes ecosistemas, las plantas medicinales, los hongos, animales silvestres y otras cosas más. TBCN, Alexandra Gámez.